La jornada de apoyo al migrante atlixquense se realizó con gran éxito en las instalaciones del Palacio Municipal, así lo dio a conocer Ana Paola Martínez, representante de esta dependencia. En la entrevista, Martínez comentó que la respuesta de la ciudadanía en esta jornada fue muy favorable porque se dieron cita desde muy temprano e incluso inició antes de la hora programada. La verdad es que muy favorable, hemos tenido desde las 8 de la mañana, ya empezaron a llegar las personas, necesito desde las 10, pero están muy interesados en el tema, entonces empezamos a darle agilidad y darles la atención para no hacerlos esperar y darles la mejor respuesta y sobre todo facilitar sus trámites. Es así como Martínez señaló que hubo una gran afluencia, pues esperaban a 500 personas interesadas en el tema. Hasta el momento ya se entregaron un aproximado de 80 fichas y pues bueno, estábamos esperando en el transcurso de todo el día de 300 personas, yo creo que así como va el día podemos llegar, si no me equivoco, a las 500 personas. Explicó que el trámite más solicitado fue la renovación y también la expedición del pasaporte y visas para trabajar, siempre y cuando las personas tengan todos sus documentos en regla. Al momento los trámites que más se están dando son los trámites de pasaporte, la verdad es que nosotros tenemos la facilidad para poderles emitir las citas de pasaporte al día siguiente, si es que ya todos sus documentos están en orden, son los trámites de pasaporte y los trámites de visas de trabajo que vienen a solicitar. Finalmente esta jornada concluyó con gran éxito y los organizadores esperan realizar más jornadas por todo el municipio y juntas auxiliares de Atlixco. Con información de Luis Castillo para STV Atlixco Puebla.